Que baja, que sube Me agarro a tu cintura, ligera como espuma Lo malo se me espuma, viviendo de locura La noche me confunde Y ando para ti Que baja, que sube Que a veces puedo estar en las nubes Y si me falta tu erotismo Que salga del alma, del corazón Mirándote, me doy cuenta que eres tan sensual Los ojos míos pueden desnudar Y tú eras lo que te voy a dar Me agarro a tu cintura, ligera como espuma Lo malo se me espuma, viviendo de locura La noche me confunde One, two, three